Bienvenidos a Moobestia, hoy estamos con una gran amiga Miriam Moratón. Hola. Miriam es una maestra de yoga, nos conocemos desde hace como dos, tres años. Dos años. Dos años. Sí, dos años. Y para la gente que es la primera vez que te ve, ¿qué les puedo decir? O sea, maestra de yoga, te especializas en algo, ¿cómo sería? Pues mi presentación, ¿no? Yo soy Miriam, soy profesora de yoga, como os ha dicho Mike. Soy de España, no soy de aquí. Llevo tres años en México, dos años impartiendo clases en Jair. En un estudio. Y pues básicamente esa sería mi presentación. No, súper bien. El yoga siempre me ha interesado a mí. Digo, tú ya me conoces, yo fui futbolista, ahí siempre he estado inmerso en el deporte. Muchos equipos de primera división obligan a sus jugadores a tener yoga. Muchos equipos de la NFL obligan a sus jugadores a tener yoga. Digo, obliga. O sea, obligar va en contra de los principios del yoga, ¿verdad? Pero, o sea, les incitan a hacer yoga. Sí. Por muchos beneficios, digo, flexibilidad, mucho de la parte mental, enfoque. Yo de chico estuve en chivas, en fuerzas básicas, fuerzas básicas las inferiores. Y ahí desde que eres niño había, una vez a la semana te hacían tener yoga. Luego me fui a Toluca y yo por mi cuenta hacía yoga. Y es algo que siempre me gustó. Creo que la principal razón, en base a esto que estás diciendo, es que el yoga te da una maravillosa oportunidad de crear una conexión entre tu mente y tu cuerpo. Y cuando unimos estas dos cosas, yo creo que nos puede servir no solamente a nivel de un deporte profesional, sino a cualquier área de nuestra vida. Esa presencia, esa conexión entre lo que yo soy, lo que yo siento como proyecto, creo que es muy, muy importante. Y creo que es una de las principales razones por las cuales, como tú dices, te obligan. Porque efectivamente yoga nace, no es obligar, es algo que a ti te salga, pero sí es muy importante. Hay muchísimos atletas, digo, a nivel muy, muy top. Digo, Michael Jordan, Kobe Bryant de básquetbol, hacían yoga. Hay un entrenador muy famoso de básquetbol que se llama Phil Jackson. Phil Jackson, él ganó 11 títulos como entrenador y tenía un enfoque como un poco distinto, ¿no? Como más hippie, no sé si se llamaba más hippie, si se puede llamar así. Estaba muy chistoso porque obligaba a todo su equipo a tener yoga. Entonces tenías a un equipo de básquetbol de puros güeyes arriba de unos 90, dos metros, haciendo yoga todos ahí en el centro del campo. Se veía chistoso, pero es el entrenador más exitoso de la historia de básquetbol. ¿Qué viene siendo yoga? O sea, el yoga en sí es una, se puede considerar un deporte o es más como un, o es una, como un estilo, o qué podría ser el yoga? El yoga sí se puede considerar un deporte porque el yoga tiene varias áreas. Y una de las áreas del yoga es el área física, que es la que va más enfocada, pues, a estirar el cuerpo, a ganar flexibilidad, a ganar fuerza. De una forma muy amable porque no, procuramos no lastimar articulaciones y somos muy conscientes de los movimientos corporales. Pero el yoga va más allá de ser un deporte. Es una filosofía de vida. Yo como profesora de yoga, mi objetivo es que tú como mi alumno, no solamente te quedes con lo que estás proyectando en tu tapete, con lo que estás aprendiendo en el tapete, sino que esas enseñanzas las lleves a cualquier área de tu vida. Yoga en sí mismo, la palabra significa unión. ¿Y qué se busca? La unión entre la mente, entre el cuerpo y entre, ahora sí que llámalo energía, espíritu, alma. Entonces buscamos unir todo esto que conforma al ser humano para crear coherencia y vivir en coherencia. Es interesante eso. Muchas veces las emociones se guardan en el cuerpo. Y creo que es algo que yo te estoy pirateando porque lo escuché de ti. Yo me estoy viendo bien, pero... Sí, sí lo digo mucho en mis clases. Tenemos la cadera. La cadera es la articulación más grande de nuestro cuerpo. Y cuando sentimos algún miedo, alguna frustración, alguna tensión, cuando tenemos muchísimo estrés o una emoción muy fuerte, hacemos mil movimientos aquí que no controlamos, movimientos involuntarios. Entonces tiene mucho sentido que las emociones tengan mucho que ver con las caderas y también con el agua. Las emociones en nuestro cuerpo están muy relacionadas con el agua porque al igual que el agua, tú una emoción no la puedes contener. Si tratas de contener una emoción, tarde o temprano encontrará, al igual que el agua, una rendija, algún sitio por donde salir y explotar. Entonces el yoga te invita a hacernos conscientes de esas emociones, a sentirlas, a vivirlas y a que podamos transmutarlas y a decir, pues las liberamos. Porque si no, ¿qué hace el cuerpo? La somatiza. La somatiza en forma de enfermedad, en forma de tensión muscular, de dolor, de contractura. Y ahí ya, si no vamos escuchando estas alertas del cuerpo, se puede desarrollar algo más grave. Por eso es muy importante la conciencia que estamos creando en nuestro cuerpo. Sí, me acuerdo de una clase que tomé contigo ahí en Hire, que te lo comenté, que se me hizo bien chido lo que dijiste. O sea, como una clase enfocada en las caderas ese día y en un momento te aventaste el speech de recuerden que las emociones se guardan en las caderas. Y pues el hecho de ser una clase de yoga enfocada en movilidad de cadera, muchas veces hace que también a lo mejor ciertos bloqueos mentales o ciertas emociones que traes ahí como que... Eso está muy en parro. Sí, 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 la verdad que sí. Es una oportunidad maravillosa también para estar en una postura de estas intensas que estás sintiendo tus caderas y dices tú, vaya, y lo que no estoy sintiendo es dolor físico, sino estoy sintiendo más bien un dolor emocional. Entonces, ahí estaba la emoción estancada a la que hemos logrado acceder y liberarla. Entonces, no solamente estás liberando tus músculos, tus articulaciones, tu cuerpo, estás liberando también tu mente. Porque te estás haciendo consciente de ciertos procesos que de otra forma, si no te tomabas esta pausa, no te hubieses hecho consciente. Según los principios del yoga, digo, pues no es un poco, no sé, puede sonar medio mamón o no sé, pero según el yoga, el cuerpo y la mente es uno mismo o están separados y tienen que trabajar en unión o si va 100% de la mano o tú cómo podrías considerarlo. Pues ahora sí que yo te diría que el objetivo del yoga es unirlos, que fuesen uno mismo, más bien actuar en coherencia, pero sí que forman, sí que son independientes, ¿no? A veces uno quiere hacer una cosa y no puede porque está enfermo. Entonces, ahí no hay coherencia. El cuerpo está enfermo, yo quiero hacerlo, pero está enfermo. Pero ahora, ¿por qué estás enfermo, no? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar enfermo, a generar esa enfermedad? Entonces, el yoga busca como que podamos tener más control de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, para que luego a la hora de que sucedan cosas que no podemos controlar, porque van a suceder cosas que no vamos a tener control, te puede, pues no sé, puedes ir en coche, tener un accidente y ahí eso está fuera de tu control, ¿no? Y te pasó algo por esto que tuviste. Entonces, el yoga te invita a tomar el poder, a recuperarlo y a tener el control interno de decir, vale, esto me ha pasado externamente, pero lo importante y el verdadero control y el verdadero poder es como yo estoy reaccionando a esta situación. Por ahí, o sea, mente y cuerpo son distintos, pero la única manera de tener éxito es alineando, unirlo. Alineando, la intención. Y es bien interesante como cuando estás haciendo yoga, creo que tú lo comentaste, muchas veces estás haciendo yoga y en cierta posición, hasta a veces te dan ganas de llorar, pero no por dolor físico, sino porque se te despertó como un, una emoción que traías guardada. O eso, porque te ha tocado que tú dando clases alguien empieza a llorar. Sí, sí, eso pasa mucho. Sobre todo me pasa en mis clases de yin yoga. Yin, digamos que trabaja más con articulaciones, ligamentos y huesos. El yin, la energía como yin, como tal, es la energía femenina, la energía pues delicada, de la luna, el yang es más de acción, más de, el yin es de quietud. Entonces, en yoga buscamos también balancear ambas energías, tanto la energía yin de una persona como la energía yang, porque a veces están desbalanceadas. Entonces, en yin, esto lo digo porque en yin yoga muchas veces buscamos permanecer en una postura mucho tiempo. Y esto parece muy fácil, ay, no, yo es que en yin yoga casi no me muevo, casi no hago nada, pero se puede volver muy intenso porque muchas veces el límite no solamente está en los límites físicos del propio cuerpo. A veces son límites mentales y a veces límites emocionales. A veces estás en una postura, nosotros tenemos un montón de meridianos que atraviesan todo nuestro cuerpo. Los meridianos están conectados a ciertos órganos y digamos que formamos como una red de energía dentro de nosotros. Entonces, cada órgano está relacionado con una emoción. Pues el riñón está muy relacionado con la inseguridad, con el miedo. ¿Qué pasa cuando estamos en una postura, por ejemplo, paloma, que estamos estimulando la línea del meridiano del riñón? Pues ahí automáticamente estás conectando con esa emoción. Y si de pronto la sientes, tú puedes decir, uy, yo no quiero sentir esto. Entonces, ahí te estás poniendo una barrera a no sentir esa emoción porque la has reprimido, porque entendiste que reprimir esa emoción estaba bien. Pero lo que necesitamos hacer es sentirla para poder ser conscientes de que está ahí, de que esa herida está ahí y poder sanarla. Si tú no eres consciente de que tienes una herida, de que la tienes, nunca la vas a poder sanar. Entonces, en el momento que yo soy consciente de que esa herida está dentro mío, que es mía y solo mía y solamente yo la puedo sanar, la hago consciente y la sano. Y mucha gente en esos momentos no quiere hacerse consciente. Entonces, prefiere salir de la postura, evadirse, mil cosas. O dice, este estilo de yoga no es para mí. Así que es muy normal a veces tener, llorar y estas cosas en yoga. Y evadirse, eso es bien interesante porque ahorita muchas veces estamos en una cultura que nos dicen, hey, no pienses, solo haz, ¿no? O sea, tú métele, tú haz, no te detengas, tú siempre métele. Y pues al final eso lo único que hace es que te vas a terminar estrellando y vas a terminar valiendo madre. O sea, a veces es bueno detenerte. Bueno, a veces yo creo que siempre es bueno hacer una pausa todos tus días y a ver qué tal estás, ¿no? O sea, a ver cómo te sientes. Eso, yo estudio psicología y hay algo, ahorita están muy de moda los coaches de vida, ¿no? Los coaches de vida que parecen a veces que más son como porristos que te dicen, hey, tú dale, tú puedes y 4M siempre y dale. Y te dicen muchas veces que no te detengas, que tú le tienes que meter, le tienes que meter, le tienes que meter y que pensar a veces no te sirve mucho. Yo creo que es todo lo contrario. Mira, piénsalo bien. Vamos a hablar de pensar, piénsalo bien. Uno está constantemente haciendo lo mismo, todos los días. Lo mismo, su rutina, todo planificado. Haz, 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 haz. ¿Qué pasa si estás todo el tiempo haciendo? Solo en el momento que yo me quedo en quietud, me puedo permitir abrirme a posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Pues a lo mejor si no estoy obteniendo el resultado que quiero, es porque esto que estoy haciendo, que he implementado como una rutina de haz, 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 no me está funcionando porque no estoy manifestando la vida que yo quiero. Entonces, en el momento que tú te aquietas, te quedas en silencio y en vez de hacer, 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 te permites sentir y pensar, vas a ser consciente de las cosas que tienes que cambiar para acercarte más a tu objetivo. En el yoga muchas veces se hace referencia con el yin y el yang, ¿no? Todo eso, lo masculino, lo femenino. ¿Qué viene siendo el yin y el yang? Digo, yo más o menos tengo una noción, pero para las personas que no tienen idea y que simplemente se quedan con que es algo de compu panda o no sé, el yin y el yang. ¿Qué viene siendo el yin y el yang? Básicamente, el yin y el yang representan energías, polaridades opuestos. El yin está más asociado con la energía femenina, con la energía de quietud, de descanso. El yang es una energía de acción, una energía más masculina. Todo en la vida va de balancear ambas energías, de que tú encuentres un equilibrio entre tu energía masculina y tu energía femenina, porque todos tenemos energía masculina y femenina independientemente del sexo. Hay personas que se sienten más cómodas con su energía masculina y personas que se sienten, aunque sean mujeres, por ejemplo, yo soy una de esas, ¿no? Que necesita estar todo el tiempo haciendo cosas, hacer, 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 hacer. Y a lo mejor me siento más cómoda con mi energía masculina y en el momento que me pones a no hacer a todo lo relacionado más a mi parte yin, ahí ya me genera un poquito más conflicto. Entonces, se trata de balancear. El yang es la parte masculina. Ajá. El yang representa el principio masculino. El yang, que viene siendo una energía masculina, va a la mano de conquistar, de alcanzar sueños, de ponerse a trabajar, de proveer. Y no crees que sea uno de los conflictos de la sociedad moderna que queremos invertir esos roles, que cada vez hay más mujeres que quieren hacer el papel de un hombre y los hombres cada vez también están más puñetas y no quieren hacer lo que involucra, pues, proveer. A ver, si me tienes... Fíjate que eso es curioso. O sea, tu opinión personal. Te doy mi opinión personal. Sí que puede ser que en esta sociedad en la que estamos viviendo y a donde estamos encaminados con este movimiento, pues, del feminismo y todo, es como que a equilibrarnos, ¿no? A tal. Pero vamos un poquito en contranatura y aquí muchos diréis, uy, ¿qué va a decir? No, vamos un poquito en contranatura si le quitamos esa parte de proveer al hombre porque es que su energía es yang de por sí. Entonces, su energía de proveer, de conquistar, de accionar, de poder resolver, no la podemos quitar si nosotras nos estamos masculinizando. Entonces, aquí no se trata de que tengamos los mismos derechos porque eso, por supuesto, todos tenemos que tener los mismos derechos, pero va más en una cuestión energética. Yo creo que la sociedad ahora, a las mujeres, nos está fomentando relacionarnos más con nuestra energía masculina y estamos perdiendo esas cualidades yin de saber recibir, de quietud, de delicadeza, de nutrir, y las estamos cambiando por hacer, 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 accionar y tal. Entonces, creo que todo es de balances. Hay parejas que yo conozco en donde el hombre tiene muchísima más energía femenina y la mujer tiene más energía masculina y así se complementan. Porque aquí no se trata del género que tú tengas, se trata de encontrar un balance entre ambas energías, entre tu lado femenino y tu lado masculino y a la hora de relacionarte que esas relaciones estén como que equilibradas. Entonces, no se trata tanto de sexo, pero efectivamente un hombre que está en coherencia con su energía masculina va a ser siempre más de querer proveer, de querer resolver, de querer conquistar y pues nosotras no podemos quitaros eso. A veces sí pareciera, ¿no? Como que el feminismo para mí es algo increíble, pero que a veces se puede llevar a un extremo negativo. Creo que a veces caer en esa polarización de o es esto, o es esto, creo que eso es algo negativo y creo que el feminismo radical es algo que termina perjudicando a todos. Sí, es triste, no hay que radicalizar nada, hay que estar en paz con nuestra energía masculina y con nuestra energía femenina y hay que entender que por naturaleza el hombre es más de proveer, es más de dar y nosotras somos de recibir, pero porque así están las energías. Y de hecho el feminismo, o sea, el gran feminismo encabezado por grandes mujeres incorporan a hombres al feminismo. Dicen, a ver, esto es un movimiento de todos, o sea, de hombres y mujeres. Por supuesto que sí. Y el feminismo radical excluye a los hombres. Y váyanse a la mierda, y violadores, y no, o sea, no. O sea, yo creo que es un tema también de bien contra el mal. O sea, hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas, hay mujeres malas. O sea, que un hombre haya actuado mal contra una mujer no significa que todos los hombres somos así. Y a veces pareciera que el feminismo radical cae en la mierda todos los hombres y no los necesitamos. O sea, ¿tú piensas que el hombre es necesario en la sociedad? Claro que es necesario. O sea, empezando porque nosotras solas no nos podríamos reproducir. O sea, aquí el sentido último de la vida es que venimos a nacer, a desarrollarnos, a reproducirnos y a morir. Es como que el ciclo natural. Entonces, obviamente necesitamos, obviamente nos complementamos. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti. Es aquí como que el yin y el yang. No existe yin si no hay yang. No existe luz si no hay oscuridad. Tú no podrías ver las estrellas sin oscuridad. Entonces, no podemos decir, solo quiero cosas luminosas, solo quiero cosas buenas. Solo, no, no podrías ver las estrellas si no integras tu parte oscura. Si no ves esa oscuridad en ti. Entonces, todo es necesario. Todo está aquí por algo. Todo tiene como que un propósito mayor. Entonces, yo creo que aquí todo se trata de encontrar balance. Es balance y complemento. Al final, digo, tal vez no tiene mucho de yoga, pero bueno, es algo bonito que las prácticas se terminen yendo a temas de la vida. Creo que uno de los fines máximos de esta vida es el progreso. O sea, encontrar cosas para que nuestra generación mejore la generación anterior y que la siguiente generación mejore y eventualmente vamos mejorando. Pero no se te hace, Mike, que con toda esta tecnología y estos avances, el progreso, o sea, ahí voy a enlazar un poquito la temática con el estrés, ¿no? Porque me estás comentando de todo esto de progreso y de mejoras. Pero yo creo que todo lo que hemos hecho, porque nosotros sentimos estrés desde que nacemos. El mero hecho de nacer nos produce a nosotros estrés. Entonces, siento que toda la tecnología y todos estos avances que han habido solamente han incrementado ese estrés. Como que se incrementan las demandas sociales de que tienes que alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas y nos vamos olvidando de la verdadera esencia de la vida, de tener una vida sencilla, de relacionarnos con las personas, de crear conexiones profundas, porque todo se está quedando en un plano muy superficial. Ya no creamos conexiones de dialogar verdaderamente sobre qué siento o qué sientes, porque vamos andando como con máscaras del ego y no nos permitimos mostrarnos. Nos mostramos a través de una pantalla, a través de un teléfono y yo creo que todos estos avances, todo este progreso nos está alejando de nuestra verdadera naturaleza como seres humanos, que es de venir a relacionarnos. Qué chido eso. O sea, la verdadera naturaleza del ser humano es relacionarte con los demás y aprender y tal vez reflejarte en el otro. Sí, exacto. Recuperar nuestras proyecciones. ¿Qué es eso de recuperar nuestras proyecciones? Pues, aquellas cosas que yo veo en ti que no me gustan, ¿por qué no me gustan, no? Entonces, es un poquito como... Como un espejo. Sí, yo veo mis relaciones como un reflejo de lo que yo soy. Entonces, por ahí hay cositas de nosotros que nos gustan más y cositas que nos gustan menos y todo eso que nos gusta menos lo vamos como tapando, como reprimiendo, porque aprendimos que si nos mostrábamos esas partes de nosotros que no gustaban, pues la gente nos iba a rechazar. Y aquí, pues no queremos que nadie nos rechace, queremos ser aceptados por todos, que eso pues tampoco va a suceder. Entonces, cuando tú ves a una persona y algo no te gusta, pues a lo mejor es algo de ti que no te gustaba que tú tapaste. Pero esa persona te la está reflejando para que tú seas consciente que no es algo ajeno a ti, sino que es tuyo. Recuperes esa proyección y puedas sanar y puedas aceptar, puedas integrar esa oscuridad como si fuese una semilla. Las semillas, ¿dónde crecen? Necesitan de la oscuridad. Entonces, a lo mejor eso que enterraste, que estás viendo en el otro, que no te está gustando, necesitas hacerlo brotar con luz para cambiarlo, que brote en algo nuevo. Entonces, a eso me refiero con recuperar las proyecciones, que vamos por ahí criticando a los demás, no me gusta esto de esta persona y esto de aquella persona. ¿Por qué no? O sea, ¿qué sientes? O sea, ¿por qué no te está gustando? Sí, casi siempre lo que no te gusta de alguien sí es algo que no te gusta de ti, ¿o no? Yo sí lo checo así. O sea, no te puedo decir, ay, sí, no, porque a lo mejor ves a una persona y es como que no me gusta que sea un asesino. Ah, pues a lo mejor yo, ¿en qué estoy siendo asesina? No, no, o sea, tampoco va así. Pero yo sí creo que la vida te pone a las personas para que trabajes, para que evoluciones de la mano de esas personas y si tú y yo estamos aquí reunidos es porque tú tienes algo que mostrarme y yo tengo algo que mostrarte. Entonces, juntos como que nos complementamos y podemos crecer de esa manera. ¿Y tú crees en el destino que ya está todo marcado o es más libre albedrío que cada persona es dueño de su destino? Eh, curioso, ¿no? Yo creo que es una respuesta que no se va a... Pues mira, a mí me gusta la astrología, entonces yo por mi experiencia sí que he visto que muchas veces pues los astros inclinan, ¿no? Entonces podríamos llamar a esto de que cosas, ¿no? Tienes como que... O sea, estás predestinadas a vivirlas, ¿no? Ya de serie, pero son herramientas de oportunidades de crecimiento. Entonces tú siempre puedes como que darle la vuelta al destino y tomar todo el potencial que te conforma como persona para poder cambiarlo. Entonces no es como que tú estás destinado a esto y no vas a poder salir de ahí. Y pues qué triste, ¿no? Si no tuviéramos libre albedrío, si no pudiéramos cambiar las cosas que venimos a hacer. Pero sí, creo que siempre hay como que un camino, un verdadero propósito de la esencia del ser que no siempre está en coherencia con la esencia del ego. ¿Y cómo saber cuándo vas alineado a tu propósito? O sea, ¿cómo sabes cuándo tu día a día va de la mano a tu propósito de vida? Pues yo creo que por cómo te sientes, por cómo está tu cuerpo, porque para eso me gusta el yoga. Yo cuando estoy en mi tapete de yoga digo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? No sé, mi cuerpo se siente sano, se siente bien. Normalmente cuando tú estás en tu camino de vida, te sientes con energía, te sientes con ilusión, con entusiasmo. Todo lo que haces te nutre y creces, pero a veces nos quedamos en trabajos o en relaciones incluso por comodidad, por no atrevernos a buscar esta zona incómoda, salir de esto. Y nos vamos quedando. Y al final el cuerpo lo somatiza en enfermedades, en cosas o en sucesos que te hacen moverte y te dicen, ¿ahora te vas a mover? Porque sí. Y entonces yo creo que es más una actitud. ¿Tú te sientes bien? O sea, ¿estás feliz con lo que estás haciendo? ¿Estás feliz en este momento? Pues yo creo que entonces ahí estás alineado con tu propósito de vida. Sí, está chido. Es como esa ilusión de vivir, ¿no? Sí, sí. Y muchas personas están viviendo una vida que les caga. Muchas personas hoy en día están viviendo una vida que se levantan y dicen, ¿qué día de mierda se me viene? Pero así es todos los días. Y viven una vida de lunes a viernes para esperar sábado e irse a olvidar de su vida, ¿no? A desconectar, a evadirte. Sí, las personas hoy en día viven con la ilusión de que llegue viernes y sábado para olvidar los días de lunes a jueves. Pero el problema ahí es que esas personas están viviendo en el futuro. O sea, no están viviendo, están desconectadas de su presente. No están creando presencia. En el momento que tú creas presencia y dices, esto es, esto que tenemos es lo único. El aquí, el ahora, donde puedo dar pasos para cambiar. Entonces, cuando nos hacemos conscientes y creamos esta presencia en el momento que estemos viviendo, sea cual sea la situación que estemos viviendo, cuando aceptamos esa situación y no estamos en constante lucha con esa realidad, solo ahí podemos cambiarla. Pero eso se hace desde el presente, sintiendo, sin evadirnos, sin esperar a que llegue el viernes para poder salir de fiesta, para poder desconectar, no. Alegrándote por el presente. Sí. Eso está bien que yo te dijiste. Esto que tenemos es lo único que hay. Sí. El pasado no existe, el futuro no existe. Aquí es donde todo sucede. Aquí, donde podemos decidir. Sí. Y aquí no hay miedo, no hay nervios, no hay... No, claro que hay. Sí. ¿No crees que es más en el futuro? O sea, tú cuando tienes miedo es de que algo no pueda salir bien en el futuro. Es que mucha gente se cree que el miedo está mal. O sea, el miedo es una emoción muy necesaria en el cuerpo humano. Viene un león, el miedo hace, el miedo que yo siento hace que se active un mecanismo en mi cuerpo que genera ciertas hormonas que me van a dar mayor potencia para salir corriendo del león. Entonces, hay que aceptar la emoción del miedo. Hay que aceptar lo que sea que estemos sintiendo. O sea, el miedo puede ser una emoción del presente perfectamente. Pero aquí es, ¿qué haces tú con ese miedo? ¿No? Porque el estrés, el estrés es necesario. Necesitamos estresarnos para poder atravesar situaciones. ¿Cuál es el problema? El estrés que no existe, el estrés imaginario. El que tú te estás creando solo con la historia que te estás contando. Creo que la historia que nos contamos a nosotros mismos tiene un poder increíble. O sea, de cambio, de modificar patrones, conductas y tu realidad. Así hay una frase muy bonita de un texto budista que dice algo así como que de la intención brota la acción. La acción forma un hábito. El hábito forma tu carácter y el carácter traza tu destino. Ok, está muy buena. Sí, entonces yo creo que al fin y al cabo todo viene de esa intención. ¿Qué quieres tú para ti? ¿Qué te estás contando? ¿Qué te quieres quedar? ¿Te sucede algo malo? ¿Te quieres quedar con una historia negativa? ¿O quieres modificar la historia y repetirte una historia que te haga sentir bien? Porque al final todo es química y hormonas en nuestro cuerpo. Que te haga producir hormonas del bienestar. Que te encuentres feliz. Está cañón porque hay una frase también de una persona. Es una persona que ya está a punto de morir y dice, Mira, yo he tenido una gran vida, una larga vida. A lo largo de mi vida he tenido miles de problemas. La mayoría de ellos nunca existieron. Totalmente. Y dices, está cabrón porque todos tus problemas, ponle que un 95% de tus problemas no existen. Son mentales. O sea, el 99% de lo que tú vas a pensar que te va a pasar, no te va a pasar. Entonces yo creo que aquí la clave de felicidad, como dice Marian Rojas, es nuestra relación con el presente. Estoy desde el presente. Me llega una cosa buena, la disfruto. Me ilusiono, me río. Me llega una cosa mala, la gestiono. Pero no estoy, o sea, es importante ir al pasado, porque el pasado siempre va a tener lecciones para que aprendamos de ellas. El pasado es un maestro de enseñanzas. El futuro es importante porque hay que planificar. Y una persona necesita anticiparse a ciertas cosas. Pero lo más importante es el presente. Entonces, ve al pasado, ve al futuro, cuando tengas que planificar algo, pero intenta que la mayor parte del tiempo estés conectado con tu presente y estés bien con lo que estés viviendo en tu presente, desde tu presente. En la yoga te incitan mucho a momentos presentes, sientes tu cuerpo. Es una meditación en movimiento. Es llevar tu atención plena a lo que esté pasando. Y muchas veces yo veo el tapete de yoga como un espejo. Mi práctica de yoga es como un espejo. Como yo me estoy tratando en mi tapete de yoga, muchas veces es un reflejo de cómo me estoy tratando fuera. Entonces, yo enseguida calo cuando me he ido muy allá en una postura de decir, pero ¿por qué te has ido tan lejos? O sea, ¿podrías retroceder un poquito y estaba bien? A lo mejor te estás yendo más allá por una postura de ego. De probarte, ¿a qué le quieres probar? A ti mismo, a los demás, te puedes hacer algo, ¿no? Acepta tus limitaciones, acepta que hoy no tienes la misma energía. Y en base ahí, cuando no estés en lucha de con esa realidad, vas a poder cambiar. Para ir cerrando, ¿el ego es bueno o es malo? ¿El ego es bueno o es malo? A ver, el ego es necesario muchas veces. Normalmente cuando tú conoces a una persona, pues, utilizamos máscaras. Y estas son máscaras del ego. El ego es parte de nuestro ser. No se trata tanto de que sea bueno o malo. Es que el ego es parte de nosotros. O sea, todos tenemos ego. Entonces, hay que aprender a conocer tu ego. Aprender a escucharlo. Aprender a relacionarte con él. Y eso se crea en base a ser consciente de cuáles son tus mecanismos de defensa y esas cosas que te estás repitiendo una y otra vez de forma permanente que ya las has interiorizado tanto. Y de decir, pues, a lo mejor esto es una cuestión de ego y no me está permitiendo relacionarme bien con los demás. Sí. Entonces, yo creo que el ego, hay que aceptarlo, hay que integrarlo, pero hay que dominarlo. Exacto. Hay que aprender a controlar ese ego y a ver, porque todos tenemos el ego. No es que sea malo tener ego. Sí, es normal. Y alimentarlo, vete, cuando también está bien. Hay cuando te dicen, ¿qué guapa eres? O qué tal. Pues eso a uno le crece, ¿no? Está bien. Pero hay que saber que la esencia del ser humano va más allá de esas máscaras que nos podamos poner. Y el objetivo principal sería deshacernos de las máscaras y poder emocionar. Sí, está buenísimo. Ahora sí que integrarnos todo y aceptar todo. Sí. El ego bien canalizado te puede llevar a conseguir cosas increíbles, pero regresando al presente, ¿no? Sí. Y para cerrar esta plática, mira, ¿te gustaría comentar algo? Ay, Mike, pues que estoy muy agradecida por estar aquí, por poder llegar a toda la comunidad de Mike, por poder ser juntos. Me ha parecido una charla muy enriquecedora y te agradezco infinito, es lo único así. Muy chido, no, muchas gracias a ti por hacerlo. Redes sociales, para dejarlas aquí. Mi Instagram es Miriam, barra baja, se dice aquí en México. Ah, no, guión bajo. Miriam, guión bajo. Ajá, guión bajo. Y en mi Instagram, por ahí, si me queréis seguir. Sí, igual aquí lo vamos a dejar. Exacto, si tenéis cualquier duda o cualquier poquito, también me podéis inscribir a través de mi Instagram. Cool. Y gracias, Mike. Pues más, gracias por estar aquí con nosotros y que estén pendientes y que si les gustó, se suscriban.